... El legislador José María Canelada presentará un proyecto que permitirá la disminución de la presión fiscal sobre las empresas de colectivos. Nosotros vamos a avanzar, si hemos tomado nota en esa conversación de los datos que nos han parecido conducentes, que nos han parecido planteos de cuestiones de fondo, entonces estamos trabajando, seguramente el día de mañana ya vamos a estar presentando un proyecto con un paquete de exenciones impositivas para que las empresas de transporte puedan tener un marco económico un poco más liviano respecto de las cargas tributarias, sabemos que esto en Tucumán es una situación dramática para absolutamente todos los sectores, por eso venimos insistiendo desde que ha asumido con la necesidad de reformar el código tributario, Tucumán es la provincia con mayor presión fiscal de la Argentina, así que estamos avanzando con un proyecto en ese sentido, porque entendemos que sí puede haber una necesidad de los empresarios, pero ¿de qué estamos convencidos? Que no puede ser nuevamente el bolsillo de los tucumanos quien sustente cualquier tipo de necesidad empresarial a través de aumentos de tarifas, nos parece que no es la vía, me parece que hay demasiada cosa turbia en Tucumán que es lo que impide que se avance seriamente los temas. ¿Qué impuestos abarcaría este proyecto? Abarcaría ingresos brutos, que es el gran impuesto distorsivo de Tucumán, abarcaría también salud pública y abarcaría también algunas cuestiones referidas al impuesto automotor porque creemos que son como algunas patas en las que se puede trabajar sin mayor inconveniente y que insisto, redundarían en un beneficio directo bajándole los costos a las empresas.